El aplauso para todos Nos vemos Un avance Y nos vemos para despedirán también con los que vienen todo el verano Seguramente una sorpresa del fin de semana a un show hasta afuera Estamos andando con Patricia Segunda Meta en una semana a un show con Aguilito ¡Nos vemos bien arriba! ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!